Dime que lo verás, ese viaje de los dos Cuando la tierra agota sus fuerzas y se congeló el sol Dime que recordabas cada signo del amor Que dio sentido al ciclo de muertes y de resurrección Otra vez del tiempo y cuando el tiempo acabe Vivirá mi amor si habita en tu recuerdo Hoy te vas buscando nuevos universos Al final yo sé que nos encontraremos Es difícil comprender que a veces sea lo mejor Que un par de armas para crecer deban decirse adiós Juro que me acordaré de tu forma de mirar Y en otras dudas nuestras mentiras se reconocerán A través del tiempo y cuando el tiempo acabe Vivirá mi amor si habita en tu recuerdo Hoy me voy buscando nuevos universos Al final yo sé que nos encontraremos A través del tiempo y cuando el tiempo acabe Vivirá mi amor si habita en tu recuerdo Hoy te vas buscando nuevos universos Para el final yo sé que nos encontraremos A través del tiempo acabe Ah, 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 ah